Hey, muy buenas a todos, aquí Mugenoyami en un nuevo video de Boxing, esta comenzado hemos vuelto para un videito más, oh vean, ah, joder madre, 50 tarjetitas, hoy van a ver como subo mucho de nivel, así, eso tienen que estar revisando los mijos, eso creo que como fue fin de temporada me dieron eso, tengo 80, pues ser 80 cositos, vamos a... me faltan 46 años para que se acabe, ok, vamos para allá, vamos, vamos para allá, vamos para allá, pum, listo, y yo creo que con esta sesión, ya, subió una de nivel, muy sencillo, parar, gancho, uppercut y jab, jab, gancho, uppercut, y jab, jab, gancho, uppercut, y jab. Vamos para allá, 19, eso, dale, 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 21, 17, 18, Pero bueno, ya están muy desgastados estos, eh, huy, 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 huy Ah no, el HP ya está muy subido Vamos a darle al... Recuperación también Y el HP también, ah sí, el HP también Vea que acá el gancho no tiene nada, vea Es que es lo que tenemos que revisar el gancho, vea Reduce la velocidad del rival Ya tengo dos niveles para reducir la velocidad del enemigo Eso es lo que ustedes tienen que saber cada vez que entren al Boxing Star Revisando y poniéndose estos puntos Porque estos son muy claves para seguir avanzando Por ejemplo esto se lo puedo recibir Pero lo haré después de grabar Lo haré offline totalmente Sin grabar ni nada Porque debes comerme un video como de media hora Pues que media hora, de 30 segundos o algo así Entonces pues Tampoco voy a estar haciendo tantos cortes ni nada Quiero que vean a pelo todo lo que yo siempre hago normalmente Uff Eso es lo que hace el gancho Eso es lo que hace lo que yo acabo de subir Hace nada con el costal El aturdimiento por El aturdimiento por golpe Por golpe lateral Vea Si vean Y eso es lo que hace Esto le... Vamos a ver Vamos a ver Por acá Uff Va Esperemos que no nos quite mucho No nos quito mucho Pum Le quite todo lo que me quitó Si ven como Uff Me salvé Pero bueno No creo que como una barrita Pero creo que este se va a tomar una bebida Ah no On to fight Recupérate 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 Un down Uff Se Ese derechazo Yo no se como los personajes Acá no me Si son personajes Pero Imagínate que eso fuera más real Este personaje Debería estar muerto Por el derechazo que recibió en la jeta Vamos Sube 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 Uff Es que mete Mete Tiene unos derechazos Ya no me va a limitar Sinceramente Ya no me va a ir con cuidado Porque eso me está haciendo perder Para el piso Tiene severo jab Este vato Tiene un jab Lo doblega uno mismo No estaba utilizando Esta cosa Por esa razón Pues no estaba No estaba Ah joder madre Yo como Aquí me disculpan Pero es que también Es que Odio que utilicen eso Ahí hago un corte o algo Entonces no me preocupen Que no van a ver ese No van a ver ese Esos 30 segundos De De video Que me va a tocar ver a mí Pero bueno K O You win You win Hemos vuelto Si Si vieron como Un corte Un pequeño corte Pues es que Me tocó Tragarme un video Porque es que Sinceramente No iba a perder Sabiendo que Ustedes Me vieron a mí Cagarla Varias veces La puedo cagar En el Si Si no importa La puedo cagar Ah no Verdad Yo les prometí Que íbamos a jugar En league En la otra Y jugamos aquí Aquí Eh Como les dije Pues No Les iba a faltar El respeto Con Perdiendo así De esa manera Entonces pues Hay que Hay que Ajo madre Este man Tiene un montón de vida Tengo que Bajarle la vida Es muy lento Pero tiene Un jab Rápido Si ven Tiene un jab Rápido Ah toma Le corté Le corté Todo El El Coso Y yo Se lo Aplejo En la primera En el primer round Ya le quité Ya lo tumbé Uff Le quito 6200 Creo que Por cada golpe O más Uy Lo pitaron ahí Eso iba para Un derechazo Bien dado Vamos 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 Eso es Canadá No sé Esa bandera es de Canadá Ni idea Tengo que Uff Toma Toma Para el piso Otra vez Y es que O sea Me tiró al piso Y pues Tampoco Tampoco Para el piso Pero pues es eso Si ven un personaje Con demasiada vida Tienen que quitarle Lo más rápido posible De la vida Obviamente No se vayan a precipitar Como yo Que pues You win Que al final Terminamos perdidos Por culpa de eso Que perdemos Y les voy a dar Otra partida De gratis Porque pues Al final Se me olvidó No de estas partidas Sino de estas Una de promoción Vamos Pelea 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 Les traigo Estas partidas Que es una Estas me dan Ciertos Pelea 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 崩 Le daba tiempo hasta de quitarse Tan lento que iba Así de lento iba Ustedes ven que hay veces Como que él da el golpe Pero yo lo esquivo Por ejemplo si tienes mucha más velocidad Que el otro personaje Tú puedes esquivar Tú esquivas fácilmente O tienes tanta velocidad Que él manda el golpe Pero tú lo das primero Por la velocidad que llevas en el personaje O por ejemplo cuando quedan así Si tienes mucha velocidad No se acaba de parar Entonces el golpe es fijo Ustedes deben de Por eso yo reitero mucho La velocidad del golpe Para poder hacer eso Y creo que eso viene en la potencia No me acuerdo Pero si ustedes son muy veloces al golpear Los golpes son imposibles de evadir Prácticamente si no tienes buena defensa O buena reacción Hay una forma de obtener Como esa reacción En el personaje Pero si no la tienes Totalmente en el piso Normalmente la gente siempre tira mucho daño Por ejemplo yo soy un persona equilibrado Siempre voy Equilibrando todo Pero hay gente que no lo hace Gente que solo es vida O solo es daño O solo es resistencia O cosas así Pero bueno Por aquí lo vamos dejando Yo soy Mugenoyami Espero que les haya gustado Dejen su like Su comentario Compártanlo con sus amigos Suscríbanse para más Y hasta la próxima Adiós Chao Chao